Con Mateo y su teclado Hagan una bulla El pájaro, campana, llegó para bailarlo Sa, 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 sa ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a empezar a bailar en esa ahorita noche. O Mateo, y si te quedan, sea por ser... Vamos a complacer por allá. Nos piden el tucanazo, la chona. Ay, ay, ay. Y arriba, Chapa. Y es... Vamos, muchachos. Ese es rico. Y ese es bonito. Vamos a decirle a sus amigos. Mateo, esos teclados. Poburrí, la chona y el tucanazo. ¡Vamos! Rico, rico, suelo, suelo. Y con saborcito, vale. Chuchu, chuchu, chui. Y se va a estar en la historia de una famosa persona. Y todos la conocen con el apodo de chona. Y todos la conocen con el apodo de chona. Y su marido dice, ya no sé qué hacer con ella. Y adiós a los bailes y se compró una botella. Y adiós a los bailes y se compró una botella. La gente la mira y le empiezas a gritar. Vamos, 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 chona. Nadie te puede igualar. Vamos, vamos, chona. Cada vez te puede igualar. Y la chona se mueve. Y la gente le grita. No es mejor que la chona. Por en la quebra de este. La chona se mueve. Arriba que le toque. Ella baila de todo. Nunca pierde su trote. ¡Muévelo! Ahora, ahora. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de chona. Todos la conocen con el apodo de chona. Y su marido dice, ya no sé qué hacer con ella. Y adiós a los bailes y se compró una botella. Y adiós a los bailes y se compró una botella. La gente la mira y le empieza a gritar. Vamos, la bochona. Nadie te puede igualar. Como la bochona. Nadie te puede igualar. Y la chona se mueve. Y la gente le grita. Chona, chona. Mejor que la chona. Ve a la quebranita. Y ya que nadie mueve. Arriba que le toque. Ella baila de todo. Nunca pierde su trote. Y son choncitos. ¡Muévelo! 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 ¡Muéve! ¡Muévelo! Producciones Mikey Tropical Yo te salgo, pa' Mateo y su teclada Mateo y su teclada Mateo y su teclada Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arrimos con el token Ella baila de tono Arrimos con el token Donde están las solteras y los solteros A ver como bailan las solteras y los solteros Que lo muevan Suelo, suelo, suelo Suelo, 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 suelo A ver las solteras Donde están las solteras A ver las solteras Hamos la cadera, dice la cadera La cadera, 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 cadera... Y mueme tú ma' burro, y mueme tú ma' burro Y mueme tú ma' burro, y mueme tú ma' burro Mateo en su likely Para los que pidieron el tucanazo, díselo Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar retentos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentados Muevas en tonos, muevas en tonos, muevas en tonos y levante las manos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentados Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentados El tucanazo, el tucanazo, el tucanazo sí que te va a gustar Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con el tucanazo Bailemos con el tucan, bailemos con el asa Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Muevelo, muevelo, la cintura, la cintura ¿Dónde están las señoras hermosas, trabajadoras, amas de casa? A ver las señoras que lo muevan, que lo bailen Sí, es un cateré, yo lo hago también ¡CFAC Tages! ¡Catery, catery, 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 catery! Y búmelo, y búmelo Y búmelo, y búmelo Búmelo, 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 búmelo Y m lore, búmelo, búmelo Con el saborcito, pataкий saboncito ¿Dónde están los de la colonia Santa Cruz? ¿Y cómo lo mueve el Chaparro de Oro de Villahermosa? Que lo mueva Muevelo, 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 muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Sal, 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 sal Bailemos con el duca, bailemos con el nasa Bailemos con el duca, 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 duca Bailemos con el duca, bailemos con el duca, 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 duca Ya se cansaron Queremos ver las palmitas arriba La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma Y si no se la van a que salas al orante Ajá, que es bárbaro Y ahora es esa bulla La bulla, la bulla, la bulla, la bulla Amalaya Sí, señor Amalaya, compañero Mamita, yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti, Amalaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había gozado Yapa, yapa, no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos mis saludos Con Mateo y Susticlano yo les canto Voy a gozar como nunca yo había gozado Ahora Con Mateo Amateo y Susticlano Ahora Mamita, yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti, Amalaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había gozado Yapa, yapa, no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos mis saludos Con Mateo y Susticlano yo les canto Voy a gozar como nunca yo había gozado ¡Ay! ¡Ma, ma, ma! ¡Señor, si señor! ¡Ma, ma, 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 ma! Suelo 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 Ya camina compañero, ya camina, ya camina, ya camina La catena, la catena, la catena La catena, la catena, la catena, la catena La catena, la catena, la catena, la catena La catena, la catena, la catena Oye compadre Vamos a decir que en Cana van bailando Hay que bailar más mejor los hombres O las mujeres compadre A ver a las mujeres Vamos a ver quien baila más mejor Si baila más mejor me voy a llevar una bailarina de aquí Vamos a apalancar un baile Para poner el martín Eso, a ver Las mujeres, a ver las mujeres solteras y casadas A ver Un, dos, tres La catena, la catena, la catena, la catena 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 ¡Qué bárbaro! Estoy muy listo Yeah Uy Otra vez Salve en busca de un sincero amor Eh Eh Encontré Que hoy mi suerte sea mucho mejor La intención que me haga en mi corazón Para hallar amor a una buena mujer Tiene que saber que no quiero escuchar Aborrezo a todo lo que sea maldad ¿Dónde me habita linda? Dime dónde estás Que me mero de ganas de tus labios al besar ¿Dónde me habita linda? Dime dónde estás Que me mero de ganas de tu cuerpo abrazar Llevaré Una rosa que me regalar A la mujer Hoy me quiero hacer pa' comprender La intención que me haga en mi corazón Que me regalar a una buena mujer Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezo a todo lo que sea maldad ¿Dónde me habita linda? Dime dónde estás Que me mero de ganas de tus labios al besar ¿Dónde me habita linda? Dime dónde estás Que me mero de ganas de tu cuerpo al besar ¿Dónde está el coro, familia? ¿Dónde está el coro? ¿Dónde estás? A ver, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí todo, todo, todo! ¿Dónde estás? ¡La bulla! ¿Dónde está el coro, familia? ¡Ella es Segovia! ¡Papas! ¿Dónde, mamita linda? Dime dónde estás Que me mero de ganas de tus labios al besar ¿Dónde, mamita linda? Dime dónde estás Que me mero de ganas de tus labios al besar Allá para el hombre del sombrero El amigo Segovia Báilalo, muchacho ¡Muévelo, muévelo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suelo, suelo! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Suelo! ¡Qué bárbaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese muchacho! ¡Y arriba, ya pa! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Uy! ¡Los de Villahermosa! ¡Oye, compadre! ¡Un saludo para la amiga Gaby! ¡Salud para la amiga Gaby! ¡Salud para la amiga Gaby! ¡Es parte de Mateo! ¡Bueno, y Mateo que está bailando! ¡No, de acá! ¡El señor no Mateo que se puede ir bailando! ¡Salud para la amiga Gaby! ¡El tocayo! ¡Gaby! ¡Ay, Mateo! ¡El tocayo! ¡Eso! ¡Mateo! ¡A ver, no, Mateo! ¡Cómo lo baila Mateo con Gaby! ¡Cómo lo baila Mateo con Gaby! ¡Báila, que lo baila! ¡Báila, que lo baila Mateo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde, mamita linda? Dime dónde estás Que me mero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde, mamita linda? Dime dónde estás Que me mero de ganas de tu cuerpo abrazar Ya me voy ¿Ya se cansaron? Vamos a complacer el sonidito, ¿verdad familia? Por ahí nos pidieron el sonidito Ajá La Cucaleca Eso Y ahora son la gente de Villermosa ¿De Villermosa de cuál? Colonia Lo de Pomoca Lo de Pomoca ¡Pomoca! ¡Ajá! ¡Sale calor, padre! ¡Sale calor! ¡Y Mateo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡Uhhh! ¡Y vamos! ¡Dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Límele, padre! ¡Límele! ¡Uy! 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 ¡Uh! 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 ¡Sondidito, mare! ¡Sondidito, Sondidito! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡El Sondidito, mare! ¡Como te oí, si te clara, te jalaba para Tabasco! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Y arriba, Santa Cruz! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Sa, sa, 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 sa! Oye tu papa, oye el pechatón, oye el pechatón. El sonido ha salido. Ah, sa, 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 sa. No, que no, pues, dazo. No, que no. Echele, Don Mateo. Echele, Don Mateo. Echele, Don Mateo. Y arriba la América Un, dos, tres, uno Eh, 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 eh ¡Vamos, vamos! Instagram de San Miguel Anetro, Gala, Montabasco En vivo y en todo color Ese es el baile de Caballito Así lo baila Ayapa Alpa de Méndez ¡Vamos, amigo! ¡Voyelo! Y arriba Pupilco ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cuándo va a ser el baile que te dice tu papá? ¿Cuándo va a ser el baile que te dice tu papá? Los bailes de Caballito que te voy a regañar Los bailes de Caballito que te voy a regañar Los bailes de Caballito que te voy a regañar Los bailes de Caballito que te voy a regañar Y luego te dice al oído ¡Vamos! A chiquitita linda, pochucha, vente mi mamá Como te quiere tu papá, ven A chiquitita linda, pochucha, vente mi mamá Como te quiere tu papá, ven ¡Vamos! ¡Vamos! Te parece el caballito, caballito ¡Vamos! 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 La chica de media negra mueve muy bien la cintura La chica de media negra mueve muy bien la cintura Los hombros y las caderas y la cintura con sabrosura Los hombros y las caderas y la cintura con sabrosura Y luego te dice al oido Vamos Así que si está linda, pues ya te ame tú komo te quiere chupame Así que si está linda, pues ya te ame tú komo te quiere chupame Así que si está linda, pues ya te ame tú Mamá, ¿cómo te querés un papá? Suelo, 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 suelo. Hacelo, 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 si, 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 si. ¡Ay! Señoras y señores, ¿dónde está la bulla de las solteras? Y como lo bailan las solteras Es cadereo, 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 cadereo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mamá, pero es un sustituto! ¡Mamá, pero es un sustituto! Para el amigo Segovia Para el amigo Chepe Segovia ¡Gózalo, mi hermano! ¡Sale calor, compadre! ¡Sale calor! ¡Rico! ¡Eh, eh, 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 eh! Quiero cucaleca, dame cucaleca Vamos a la playa que la mar está buena Quiero cucaleca, dame cucaleca Vamos a la playa que la mar está buena Es la cucaleca, una alegre melodía Con su dulce notaza, alegre el alma mía Es la cucaleca, una alegre melodía Con su dulce notaza, alegre el alma mía Quiero cucaleca, dame cucaleca Vamos a la playa que la mar está buena Quiero cucaleca, dame cucaleca Vamos a la playa que la mar está buena ¡Ahora! Quiero cucaleca, dame cucaleca, dame cucaleca ¡A oh, oh, oh! ¡A oh, oh! ¡A oh! ¡Woo! ¡Felicadreo, elicadreo! ¡Felicadreo, elicadreo! ¡Felicadre, elicadreo! ¡Uy! Sa sa sa! Abro la cadera Quiero cucaleca, dame cucaleca Vamos a la playa que el mar está bueno Quiero cucaleca, dame cucaleca Vamos a la playa que el mar está bueno Esa muchacha Esa muchacha, esa muchacha La cantina, la cantina, la cantina Ya se cansaron Y donde están la gente de Pomoca Vamos a la playa que el mar está bueno